El accidente de tránsito, este ocurrió en el barrio Jara de la ciudad de Asunción. La víctima, un conductor de plataforma de motodol, se puede ver cómo el vehículo ingresa al carril que estaba siendo utilizado por el motociclista y esta persona sufrió lesiones. El compañero Francisco Ortiz nos amplía la información. Adelante, Fran. Sí, así es, Robert. La víctima ya había culminado con su jornada laboral. Iba rumbo a su vivienda cuando al alcanzar la calle Venezuela, en inmediaciones del barrio Jara, fue atropellado, o mejor dicho, chocó contra este vehículo que venía en sentido contrario y que ingresaba de forma repentina al carril del motociclista, quien ya no pudo evitar el impacto. A raíz de este choque, el conductor de la moto cae al suelo, terminó sufriendo algunas lesiones considerables en ambas piernas, mientras que el conductor del automóvil quedó por unos segundos en el lugar. Bajó del vehículo, observó a la víctima y luego volvió a retomar su trayecto. Escapando de ese sitio, ya la víctima desde ese momento nada supo sobre esta persona bastante joven, al parecer que estaba en compañía de una mujer. Hoy el joven accidentado, hablamos del motociclista, quedó con una enorme pérdida en cuanto a lo que es su biciclo, que sufrió daños importantes. Él también terminó con lesiones en la pierna que lo dejan en reposo por varios días, incluso se habla de semanas, y queda sin poder trabajar para llevar el sustento diario a su vivienda. La víctima exige al conductor involucrado que se acerque para hacerse responsable, pero vamos a escuchar lo que decía la víctima en la siguiente nota. Un pendejo fue el que estaba manejando, él se acercó a mí, y yo le pregunto los que me chocaron, ¿dónde están? Le digo ahí, con la desesperación, con el dolor, llorando, gritando ahí, y me dice, se fueron capé, me dice. Y era él, porque yo cuando me fijé bien en el video, ellos se fueron corriendo junto a mí, y fueron los primeros en llegar junto a mí con una señora mayor, 50 años por ahí. Pero se va la fuga, se va, me deja ahí tirado.